Se da la partida de la cuarta del programa. Toma la punta Gran Slam Star. En el segundo lugar se ubica Capa Docha. En el tercer puesto cerca a la baranda Pirca. Luego pasando por fuera Forastero. A continuación ha quedado Papá Cannon. De cual lo dejaron a Boliche. Están acercándose así a los últimos 700. Gran Slam Star marcha en la delantera. Segundo Forastero, tercera Pirca. En el cuarto lugar Capa Docha. Luego lo hace Papá Cannon. Último han dejado a Boliche. De esta forma ingresan a la recta final. Gran Slam Star marcha en la delantera. En el segundo lugar Forastero, tercera Capa Docha, cuarta Pirca. Último a 200. Gran Slam Star marcha en la delantera. Gran Slam Star cuerpo y medio, dos cuerpos de ventaja. De atrás avanza Papá Cannon con Boliche. Gran Slam Star primero llega a la meta. Segundo Papá Cannon, tercero Boliche, cuarto Forastero. Luego remata Capa Docha. Gana la cuarta carrera del programa el número tres, Gran Slam Star. Con José Martín Montesa. Gan Slam Star. Capa Docha.